Ya te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero ¿a mí qué me prefieres? Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche joven El jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, bella que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un Snapchat eso, un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoqué Porque hoy yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dices bebecita y nos vamos a to'a Oh my li 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 Contigo tengo fantasía desde la hay Esposa y corre a saber lo que hay La una con el kush va a ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando el condón y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve y mil razones Tú todo late por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte toda Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Con tú ninguna tú le ganas toda Te hicieron para mí Lo supe aquella noche que te duple Apreciando todas tus besos Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando ahorita vas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Qué rico es fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a toda Contigo voy a toda Como quieras papi rápido y lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me besas toda Quédate conmigo y piche a la toa Como yo ninguna yo le gano a toa Vengo me meto Yo quiero comerte toda Vértelas a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Me dices bebecita y nos vamos a toa Pa' comerte toda Yeah, 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 yeah Jale, frozen, yeah Niñito, bares, baby Lili, lili, rarao, alejando Kazoo, baby JX, el ingeniero, olvidos fresh, yeah Dinota, billionaire, suelo nuevo Limitless Records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio así total Yo soy el único que te comento, ba' Dime Alex Rose